Vaya día más acogedor y cálido ha salido en Amadía Retuerta, en el Edelmane. Hemos tenido suerte. Sí, porque fíjate, yo nunca había pisado UBA y se me hace una experiencia cuando menos singular. Y bueno, siempre esta experiencia tiene más que ver con la parte de comunicación, de tener que hacer algo para los medios, que siempre se trata de hacer algo distinto para comemorar o para presentar algo, pero bueno, al final siempre a mí me descuadra. Yo me hice cocinero precisamente para estar como oculto y no enfrentarme a la gente y resulta que luego me tengo que acercar. Has estado totalmente expuesto. Sí, sí. Totalmente, has hecho mosto, has pisado UBA y nos hemos bebido el mosto. Sí, sí, es curioso, es curioso, qué atrevidas la gente. Me había limpiado muy los pies. Sí, sí, sí. Las uñas cortadas. Sí, sí, sí. Tamañanita, todo muy, todo muy preparado. Bueno, pues estamos aquí porque, bueno, se presenta un poco oficialmente que es el, ¿cómo se diría? El asesor gastronómico, director... Sí, mientras no, sí. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay muy... es complicado ponerle un título a esto, ¿eh? Pero bueno, de verdad es una asesoría y tal. Y para mí es mucho más, ¿no? Porque la gente lo que tiene que... claro, la gente no lo sabe. Pero viéndolo en perspectiva, la gente va a entender que después de 15 años a nosotros se nos han ofrecido muchísimos proyectos. Muchos. Y algunos sorprendentes, ¿no? Y yo siempre me he dejado llevar por la intuición. Y la intuición me decía, este proyecto solo ofrece dinero, en unos casos. Este proyecto solo ofrece un marco. No, en contra del proyecto. Y el proyecto era este. ¿Por qué? Era, mira, te estabas preguntando... Sí. Respondiendo tú, solo mi pregunta era, recuerdo una vez en Madrid Fusión, hablando contigo me decías, exponemos, mi equipo y yo exponemos sobre la mesa proyectos y rechazamos muchísimos. Y hay uno que de repente llega y es ese. ¿Y este qué ha tenido para que te haya...? Pues mira, muy fácil. Yo pregunté, ¿qué buscáis de nosotros? Y nos dijeron, ¿qué aportes valor? Tú tienes que aportar valor. Y dije, ya, ya, pero eso en qué se traduce. O sea, vamos a pedir, me vais a exigir, no sé qué cosas... Mira, lo vamos a entender más fácil. La gente dice, uy, tú tienes un restaurante de éxito, ¿no? Con lo cual se presupone que tú tienes las claves del éxito, ¿no? Y yo explico, no, yo no tengo las claves del éxito. Yo, mirando hacia atrás, puedo descifrar qué mecanismos me han servido para colocarme en la situación que estoy ahora. Pero eso destilado, proyectado hacia el futuro, a ese futuro que siempre es incierto, quizá no sirva. Es decir, las claves que han servido para hacer algo, quizá el día de mañana no sirvan. Yo tengo una... lo que sí sé que sirve son los valores. Es decir, ¿y qué es un valor? Bueno, la paciencia, la excelencia, la búsqueda de la excelencia, el amor por los detalles, el saber que las cosas tienen que crecer, madurar, que es importante generar contextos, climas, personas que quieran, que quieran... Es tan importante la arquitectura que el sitio es fantástico como la arquitectura humana. Y esto es lo que encontré, la arquitectura humana. Gente con deseos. Ya está, esto es imparable. ¿Cuántos locales no encuentras, cerrapastrosos, que las personas que hay dentro lo hacen mágico? Eso es lo que conseguimos. Claro, este entorno tiene esas personas que pueden ayudar a construir esa arquitectura humana en un entorno que es increíble. No tiene una historia. Claro. Es que hasta se respiran las paredes. Exactamente. Cuando pasas en las habitaciones y pasas por los pasillos. Y estás rodeado de cultura, obras de arte. Bueno, hay obras de arte de valor incalculable. Están a tu disposición. O sea, tú estás ahí y estás paseando en un entorno que está al detalle. Hay sitios que se revisten de calidad. Esto es la calidad del eserro. ¿Y cómo consigues... No sé si vas a ayudar a elaborar la carta, por decirlo así, en un entorno tan magnífico como este, con esa historia que desde ya te entra por los cinco sentidos. ¿Qué puedes aportar tú en esa carta? Pues mira. Para que el que se siente allí salga todavía... Vale. Pues es la clave de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Tú, una persona que llega a un sitio con esta paz, con esta historia, con esta cultura. Dices, ¿qué te falta a ti para ser el único hotel de España con Butler, con Mayordomos? O sea, esto es increíble, ¿no? Dices, ¿qué me faltaría a mí? ¿Qué necesitaría yo para que esta experiencia se completara? A veces cosas sencillas. Bueno, pues ahí está nuestra experiencia como usuarios. A ver, nosotros tenemos una cosa muy buena. Y es que tenemos la suerte de poder... Pues como te puede pasar a ti. Al final, tú muchas veces conoces lo que conoces porque lo has vivido. Entonces, nosotros hemos visitado, más de 50 países en el mundo, hemos visitado muchos grandes hoteles, hoteles sencillos. Pero en el fondo, lo que sabemos, o mucho de lo que sabemos, es como usuarios. Y como usuarios, dices, yo aquí lo que me comería es una cosa muy sencilla. En este momento. Yo aquí lo que necesito es un desayuno. Pero yo no quiero un buffet. Yo quiero un desayuno a la carta. Pero quiero que sea rápido. Porque dices, ¿aquí? ¿Qué perfil de gente viene? Y dices, bueno, el que venga de trabajo o el que venga de reposo. Tú cuando estás de vacaciones, no desayunas igual que cuando tienes que trabajar. Vale, pues tenemos que... Todo eso entenderlo, interpretarlo, saber qué tenemos que dar, cómo dártelo, cómo ofrecértelo, que no eches en falta nada, que notes el valor añadido. Vale, es un mugari y yo no lo puedo hacer. Yo no te puedo dar un desayuno, un mugari. Y tú te puedo dar un desayuno, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a construir. Entre horas, si tienes que comer algo, ¿qué va a ser? ¿Qué te apetece ya? ¿Cómo esto se consolidaría, no? Y a veces llegamos a la conclusión y dices, tío, yo quiero ir a una ensalada de tomate. O sea, no quiero nada más. Yo aquí quiero una ensalada de tomate. Es verdad. Y luego, bueno, está la propuesta más gastronómica, que evidentemente hay un público que lo busca. Y eso es donde vamos a trabajar y muy duro. De hecho, hay un equipo que está en el Imperio Cocina, ¿no? Por Pablo y Begoña. Es gente que ha trabajado con nosotros muchos años. Muchos, muchos años. Y todo el equipo que nos hemos encontrado aquí. Aunque os conocéis perfectamente. Claro, es gente de nuestro equipo. Va a ser cocina, me imagino que no sé si que vas a seguir un poco, a lo mejor, la línea de mugari, de cocina de productos de la zona. ¿Conoces los productos de Valladolid? ¿Cómo conoces los de...? Estamos en el medio. No, ni mucho menos, no los conozco. Pero eso es algo que vamos a hacer. Por ejemplo, te he pedido a amigos, a algunos grandes amigos que saben mucho de quesos. Les he dicho, quiero quesos. Quiero que el territorio, quiero que el paisaje, quiero que todo eso se proyecte y que esté presente aquí. Sin cerrarnos a nada, porque evidentemente, bueno, ya tenemos algunas cosas. Y de hecho, en la cena que vais a tener hoy, vais a tener un producto que no es de aquí. Pero mira, hemos hecho un gran esfuerzo ya, en los últimos meses, en buscar verduras de aquí. Te voy a decir más. Hemos hecho una cosa que yo creo que es extraordinaria y me siento muy orgulloso. Que hemos puesto fruta de la zona. Es que es más fea... No sabes, cuando vas a un sitio, te ponen fruta preciosa y tal, ¿no? Pero te les ponen todas uniformes. Claro. Eso tampoco es... No, no, no. Yo quiero fruta de aquí. Es que es más fea y tal. Bueno, pues ponemos una nota. Digo, señor, ¿sabe lo que lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo de territorio, cultura. Lo estamos haciendo de que usted realmente se coloque y sienta donde está. Esto es importante. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cada vez mejor, cada vez mejor, pero todo eso vamos a tratar de que esté aquí muy representado. Luego hay un factor muy importante aquí, y es que es un complejo en lo turístico. Hay una bodega, hay unos vinos. ¿Conocías los vinos antes? Hace muchos años. Yo estuve hace... Mogari tiene 15 años, yo estuve hace 13 años en la bodega. Y conocía los vinos y conocía... Y el poder... Claro, conoces esos vinos, conoces esa filosofía, el saber también un poco armonizar ciertos, ¿no? O tenerlos en cuenta. Me imagino que sí habrás tenido... Los habrás tenido en cuenta a la hora también de plasmar ciertos platos o... Por supuesto. Hombre, estamos en ello. Hay que entender que acabamos de empezar como quien dice hace nada, y yo a la gente le explico, mira, casi la conversación empezaba así, ¿no? Y dices, oye, cuando hablamos de esos atributos de valor, uno para mí es el tiempo, ¿no? Vamos a madurar. Pero, fíjate, ¿has probado estas uvas? No, pero... Están ahora mismo vendimiando, con lo cual... Sí, vale. Y ahora yo te digo... Esto es el planillo. No me lo he hecho. No lo sabemos ya. Esto no lo hemos hecho. ¿Cómo está? Está dulce. Está maravillosa. ¿Para qué sí? Se puede comer perfectamente. Se puede comer, vale. Incluso la piel. La piel no está amarga. Esto es lo que esperaría encontrar en mi habitación. Todavía no lo hemos hecho. La temporada que estamos en vendimia, usted tiene un racimo de uvas de vendimia y usted se la come, porque es que están buenísimas. Y las peladas, hojaleas, ¿no? A ver, todavía no lo hemos hecho. Lo estamos pensando. Y fíjate que es fácil, ¿eh? Es decirle... Oye, durante la temporada de vendimia quiero uvas en las habitaciones. O en los desayunos. Porque si te gusta la fruta, no puedes parar de comer. O sea, te enganchas un racimo de estos y panga, panga. Y te digo... Y es que la gente cada vez más... Y la gente que viene a un sitio de estos, con más razón. O en el claustro. Me veo con un libro y con un racimo de... Claro. Dices, la gente no quiere comer productos solo. Quiere comer historias. Esto es lo que este sitio te da. Pues Andoni, espero volver pronto y a ver qué historia me cuentas en invierno, en primavera, en verano. Trataremos. Mucha suerte. ¿Aquí se dice mucha suerte? ¿O con el teatro mucha mierda? Yo no lo sé. ¿Qué te tengo que decir? Mucha suerte en este proyecto. Bueno, como ya sabemos que son buenos deseos... Buenos deseos, pero este es el primer proyecto de asesoría fuera de Mugarece. Así que, desde luego, aparte de todo que ilujo. Muchísima suerte y... ¿Vosotros que lo veáis? Sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.